El director de la empresa socia de la FIFA, acusado de liderar una red de venta ilegal de entradas para la Copa del Mundo, fue liberado este martes por la policía horas después de ser arrestado. El británico Ray Whelan, que está al frente de Match Services, fue detenido el lunes de noche en el lujoso Hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro. Se encuentra ahora en libertad provisional, pero según la policía será llamado nuevamente a declarar. La empresa defiende su inocencia, y la FIFA por el momento no se plantea romper el contrato con Match. Mira, no podemos anticipar qué pasará o qué no pasará. Quiero decir que el contrato se terminará y luego lo veremos. Pero primero tenemos que esperar el resultado de esta investigación, los resultados de la misma, y ahora no podemos sacar ninguna conclusión. Este es el último escándalo que salpica a la FIFA tras las denuncias de que algunos de sus integrantes aceptaron sobornos para apoyar la elección de Qatar como sede del Mundial en 2022. En este caso, el asunto afectó también al sobrino del presidente de la FIFA, director de Infront Sports & Media, una empresa accionista de Match Hospitality. La FIFA puede confirmar que Infront no está involucrada en Match Services y que tiene solo una minoría del 5% de las acciones de Match Hospitality. El presidente de Infront, Philippe Blatter, no tiene ningún cargo en la compañía Match Services. La policía dice que el director de Match pasaba entradas de cortesía y las revendían ilegalmente con ayuda de agencias de viaje y de sus altos contactos en el mundo del fútbol. Un negocio millonario que al parecer se desarrolló durante las últimas cuatro copas. Así que mientras cuatro selecciones batallan su pase a la final, continúan las indagaciones para identificar al responsable.